¡Presentamos Entrevista! ¿Qué es lo que resolvió el Consejo Nacional Electoral el pasado fin de semana? Pachacuti y Giacupérez presentan alrededor de 12 mil actas supuestamente con inconsistencias y algunos problemas donde ellos dicen que estaría comprobado el fraude, pero el Consejo Nacional Electoral autoriza solamente revisar 31 actas. ¿Eso es correcto? Eso es posible, eso es facultad del Consejo Nacional Electoral, pero significa que dejan de lado elementos que desde mi perspectiva eran suficientes elementos de juicio y de convicción como para que se proceda a una apertura de actas, perdón, de urnas, porque es distinto, de urnas para contar los votos manualmente, no sé, una muestra, un muestreo de un 3, un 3.5, 4% para darle certeza efectivamente al resultado, para darle validez, legitimidad al resultado. Y esta facultad del Consejo es una facultad que existe, obviamente, conforme al artículo 141 del Código de la Democracia, ¿no? Ahora, Fausto, el grupo que respalda a Giacupérez dice que hay miedo a abrir las urnas, miedo a abrir todo el sistema para verificar el supuesto fraude que ellos dicen tener pruebas y finalmente no se está realizando. ¿Existe ese miedo o no permite la ley, el Código de la Democracia? La ley sí permite, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de disponer las verificaciones y comprobaciones que estime conveniente, así dice el artículo 141. Y además hay una, ¿cómo llamar? Una jurisprudencia, el Tribunal Contencioso Electoral y el propio Consejo Nacional Electoral en el pasado. Hace cuatro años abrieron más allá de 1.700, 1.800 juntas receptoras del voto para volver a recontar los votos manualmente. Se lo hizo en el Coliseo Rumiñahui y por pedido en ese entonces del señor Lazo, que también cambió efectivamente su pedido, que inicialmente era ese y luego dijo que quería que se abra todo el país. Sin embargo, el Consejo resolvió abrir 1.700 o 1.800 juntas, no recuerdo el número exacto, y se lo hizo en un solo día en una jornada muy larga de 8 o 10 horas en el Coliseo Rumiñahui de la ciudad de Quito. Entonces, ¿por qué ahí si era posible? Ahora no es posible. Tendría que el propio Consejo Nacional Electoral explicarlo. Entonces, me parece una decisión equivocada la del Consejo, porque en lugar de generar mayor confianza y certeza, genera mayor desconfianza. ¿Por qué genera mayor desconfianza? Mayor desconfianza porque finalmente los resultados electorales de ese reconteo de 31 actas le permite recuperar como 600 votos al señor doctor Pérez, y está bien que se haya hecho eso, pero entonces la idea es que si es que se abren, digamos, 30 más, va a recuperar 600 votos adicionales, lo cual probablemente no es así, pero lo que queda en la retina o en la cabeza de la gente es exactamente lo que estoy diciendo. Y justamente le iba a consultar eso, si es que recupera 600 votos y a Cúperes con la revisión de las 31 actas, ¿esa preocupación les deja con toda esa amargura política posterior que finalmente no les abrieron las urnas y no les dejaron conocer realmente lo que pasó? Y si es que hay este cambio de 600 votos adicionales, es que sí hay errores, entiendo así, Fausto. Pero es que es evidente que hay errores. Ah, que los errores más evidentes estuvieron en esas 31 actas, también, desde mi perspectiva, pero en el común de los ciudadanos, y tiene sentido que quede esa sensación de que no se han hecho las cosas bien, de que hay un fraude, de que hay algo que se esconde. ¿Por qué? Porque no nos explican las razones exactas de por qué no se procede a abrir más allá. Seguramente, bueno, es que las únicas que se pueden abrir según ese informe, que no lo tengo el texto, pero supongo que es así, ¿no es cierto?, el que aprobaron ellos, que presenta el área técnica, es de que solamente si es que hay inconsistencias numéricas, falta de firmas, o si es que alguien presenta una copia del resumen de resultados, que es diferente al acta que ellos tienen. ¿Qué va a pasar? Pero lo que va a pasar es que, supongo que Pachacútic, el doctor Pérez, a través de Marlon Santin, o de manera conjunta con Pachacútic, pues van a presentar un recurso ante el contencioso electoral, y ese recurso puede también significar que el contencioso electoral haga dos opciones, o sea, una disponga que el Consejo Nacional Electoral recuente un determinado número de actas, o que ellos mismos, por sí mismos, puedan llevar adelante un proceso de recontar votos de un número determinado de juntas receptoras del voto, o que nieguen, si es que es positivo, podría ser o el universo de lo que ellos piden, me refiero a los reclamantes, o un universo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral. Y la otra opción es que efectivamente, pues, nieguen esa opción. O sea, ya me parece a mí que existen los suficientes elementos de convicción y una circunstancia en el país que ameritaría el que se haga un muestreo, muestreo que pueda generar certezas a los ciudadanos de que efectivamente o son los resultados que ahora han sido proclamados, o se cambian, pero con certeza de que efectivamente hubo un problema y que se logró ubicar a través de ese conteo ese problema en el supuesto no consentido que así sea. Consejo Nacional Electoral parece que ya está cerrando las puertas, es decir, oficializaría ya de manera definitiva con estas últimas decisiones su postura de la segunda vuelta electoral dejando fuera a Yacu Pérez. ¿Qué va a pasar en última instancia si es que logra, bajo los escenarios que usted está analizando justamente del Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué va a pasar con el tema del calentamiento de las calles? ¿Eso provocará que el Tribunal Contencioso Electoral pueda justamente analizar de otra forma o no tiene nada que ver, o no debería? Bueno, creo que eso no debería y no creo que ese sea el elemento con el cual el Tribunal Contencioso va a resolver. En general, no ha habido en el proceso electoral violencia, el calentamiento de las calles es una forma muy sui generis de referirse a la legítima acción de reclamo que tiene el movimiento indígena a los partidarios del señor Pérez y otras personas que no son partidarios del señor Pérez. Allí está la propia decisión del candidato Herbas y de Izquierda Democrática de pedir oficialmente, ¿no es cierto?, que se recuente en todas las urnas, es decir, los votos de todas las urnas, de las 39.816, que me parece fuera de lugar, pero respetando el derecho que existe de discrepar y de actuar en función de, digamos, la Constitución y la ley, insisto, debería, ojalá así sea, hacerse un conteo de votos y una muestra estadística válida que pueda demostrar si es que lo que está ahora proclamado es lo que legítimamente corresponde o esa muestra nos muestra, disculpe la redundancia, que ameritaría contar más urnas para efectivamente dejar tranquila a la población, al país entero, en función de cuál mismo es el resultado. Ahora, Fausto, hay amenazas y temas pendientes, por ejemplo, en el Tribunal Contencioso Electoral con respecto a la destitución de los consejeros, hay amenazas también de juicios políticos que podrían ser después, hay posibilidad de que sigan insistiendo, por ejemplo, la Contraloría y la Fiscalía que están revisando estos temas de la base de datos, dicen ellos, pero ante esta realidad, ¿podría pasar algo hasta llegar a la segunda vuelta electoral el 11 de abril o no pasará nada? Bueno, eso ya es un tema de una especulación de la conducta de las personas, para lo cual no tengo una bola de cristal para saber qué mismo es lo que van a terminar haciendo, pero que es legítimo el que la Fiscalía ante una denuncia de fraude solicite una copia de la información que reposa en la base de datos de los servidores que tiene el Consejo Nacional Electoral absolutamente legítimo, absolutamente incomprensible, porque el Consejo Nacional o la Presidenta del Consejo Nacional se niega a entregar esa información. Me parece poco prudente el que la Contraloría, digamos, haga una auditoría del sistema en este momento. Y por esa razón, en todo caso, el Consejo Nacional Electoral pide autorización al Consejo. El Consejo efectivamente ha tomado una decisión de no hacerlo, de no permitir, de no autorizar aquello. Me parece también poco acertada la decisión del Consejo, pero en términos legales es su facultad. Lo que no es facultad, y ahí hay un hecho que podría ser considerado una obstaculizar la justicia, no es cierto, el no entregar los resultados, la copia de la base de datos, porque lo que está en definitiva pidiendo la Fiscalía es una copia de la base de datos y del diseño del sistema informático. Ya que eso sirva para probar o no, eso es otra cosa. Finalmente, Fausto, ¿la legitimidad está manchada del proceso? Totalmente deslegitimado el proceso, y desgraciadamente estarán deslegitimados los electos, independientemente de quienes salgan, pero tendremos un resultado final. ¿División del país se quedará pendiente allí? ¿Más división de la que tenemos? Igual que hace cuatro años, exactamente igual. Gracias, Fausto, muy amable. A usted, un gusto. A usted al contrario. Fausto Camacho, el excoordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Seguimos desde Quito con Mere Mercedes.